En los cerros de Lurín, esto en el Perú, existe un lugar muy maldito, más que el mismo infierno. El ambiente que allí se siente a la medianoche es muy pesado. Este lugar también es muy conocido como el Pozo de las Bestias del Diablo. En altas horas de la madrugada, allí entre la oscuridad, se escuchan terroríficos lamentos de almas en pena, de animales mugiendo y rugidos de felinos. Aunque no me lo crean, en aquel sitio se siente una energía maligna, una que perturba y da escalofríos. Por eso quiero contarles algunos sucesos de aquí, de mi rancho, y son tan aterradores que no cualquiera los soporta. Cuentan mis abuelos y padres, que en ciertas noches de la luna llena, han visto salir de ese pozo a unos seres con cabeza de humano, pero con cuerpo de lobo, como los famosos nahuales que narran sus relatos, señor Chemo San Juan. Esas famosas bestias híbridas que pactaron con el diablo, a cambio de poder y riquezas. Una madrugada, mi abuelo despertó alarmado, porque al parecer, un puma estaba devorando el ganado. Como pudo, se colocó sus zapatos, tomó su arma, y salió para asustar al mentado felino. Pero al mirar lo que era, casi se desmaya del susto. Allí frente a su vista, estaba un lobo devorando una res, pero éste caminaba sobre sus patas traseras. Mi pobre abuelo cerró los ojos, y le disparó un balazo a ese monstruo, que sin duda, era un brujo nahual. Segundos después, el nahual soltó un lastimero aullido de dolor, y corrió como la hace un hombre, en dirección al monte, a unos 3 kilómetros del urín, allá, por donde está el aterrador pozo de las bestias nahuales. Al revisar a su ganado, miró que a este ser les había extraído los órganos, y toda la sangre, y no solamente a una vaca, sino que esa noche devoró como a 5. Asustado, el abuelo ingresó a la casa, y despertó a sus hijos, de entre ellos a mi padre, que en ese tiempo tenía 11 años de edad, y fueron al pueblo más cercano a pedir auxilio. Como en ese tiempo no existían redes sociales, ni difusión, esto que les narro no salió del pueblo, ni se regó como pólvora por todo el mundo. Pero les juro por mi vida, que es real. Fueron tras el rastro de sangre, que regó el nahual, y al llegar cerca del pozo, vieron el cuerpo semi transformado, de uno de los hombres más viejos del pueblo, al que nadie le hablaba, porque creían que era brujo. Dicen que para evitar problemas, por lo que había pasado, al interior del pozo, arrojaron el cuerpo de esta semibestia, transformado en lobo, y acordaron no contárselo a nadie más en esa época. Años después, cuando mi abuelo se encontró a su compadre, uno de los hombres que estaban aquella noche, llegaron a la conclusión de que el animal aquel que abatió a mi abuelo, que se parecía a un lobo, era un brujo chamán, y éste obtuvo su merecido. Cuando corretieron a la bestia, ésta estaba cerca de la ciudad más cercana, pero pues no estaba sola, ya que allí en el piso había más huellas. Y cuando tuvo de frente a la bestia, y le disparó a mi abuelo, notó que tenía unos rasgos humanos, a excepción de que no tenía orejas ni cola. El abuelo tenía miedo, y cuando le disparó a esa criatura, fue porque al sentirse descubierta, ésta ya se estaba acercando peligrosamente al viejo, y éste lo hizo para salvar su vida. Pero eso no acabó allí, ya que han visto al día de hoy a más criaturas semi-humanoides y misteriosas caminar por los cerros cercanos al Pozo del Urín. Luego de que llegaron a tomar fotos y dar testimonios, y después de un primer análisis, los expertos en vida silvestre del estado peruano, dijeron que no han podido identificar de qué especie se trata este ejemplar, y si en verdad pudo haber sido uno que bajó del norte del continente, porque en Sudamérica este tipo de animal es muy raro y no creen que exista. De hecho, algunos dudan de que sea un lobo o un coyote, ya que sus dientes eran demasiado cortos, las patas delanteras anormales y pequeñas, pero las garras demasiado grandes. Así como lo describe años después mi abuelo, y esto también pasa en esta parte del Perú, porque aquí vivieron muchos brujos y brujas, que al día de hoy, se convierten en animales, y salen a beber la sangre de los infantes. Mi padre una vez miró cuando bajaba con su burro de cortar leña, a un aberrante ser, uno parecido a un perro, pero con la cabeza de hombre, y llera de ojos rojos. Este ser venía arrastrando a un conejo, y lo devoraba con tremenda hambre. La bestia, al sentirse descubierta, se asustó, y se fue a esconder al interior de un pozo, de aquel que les cuento de los Nahuales. Por eso al escuchar sus relatos, señor Chemo San Juan, sé que esas bestias existen, y están en cualquier rancho, o parte del mundo. Le diré que cerca de este pozo, justo en la falda de un cerro, hay docenas de inscripciones, de nombres de personas, y de elementos como si fuesen capillas, haciendo de la zona, un área de avistamientos paranormales. Algunos vecinos del pueblo, que han visto salir del pozo, a estos extraños seres, dicen que se tratan posiblemente, de un joven oso, y hasta de un puma, pero los creyentes de eventos con seres híbridos, sin duda afirmamos, que puede ser un hombre lobo, o un pariente de este aberrante ser. Mi abuelo en su tiempo lo describió como una hembra joven, miembro de la familia de los canidos, que incluye a los perros, zorros, coyotes y lobos, pero que lo aberrante de esta criatura, era verla caminar en posición humana. Sus orejas, eran demasiado grandes, las piernas se le veían un poco cortas, los pies, se le notaban un poco pequeños, y el pelaje se le veía raro, eso sí, su rostro era casi humano. Y lamentablemente, esto se lo llevó mi abuelo a la tumba, y años después, mis tíos lo afirmaron, y dicen, que aquella cosa, era un maldito nahual, y salía del pozo del urín. Sin duda, esto que les cuento, es un animal prehistórico, como los enormes lobos de la pradera, pero con dientes de sable, solo que estos, ya no existen, porque tienen miles de años que se extinguieron. Por eso creemos, que ese maldito pozo del urín, trae a la vida, a cientos de brujos nahuales, aquellos, que regresan convertidos en bestias. Si una persona se encuentra sola, le advierte a la gente, que la arena se puede deslizar a sus pies, y se lo puede tragar, y quedará enterrado, en este infernal pozo, como ya lo hizo con varias personas, y dicen, que algunos regresan a la vida, pero convertidos, en bestias nahuales. Gracias. Relato. Relato. Escrito y adaptado por Chemo San Juan, de Eventos Reales del Señor, Pedro Coria. Por favor, suscríbete a mis redes sociales, a mis canales de YouTube, y a mis páginas de Facebook, donde encontrarás eventos totalmente reales y acreditables. Gracias. 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 Gracias.